hola a todos yo soy rey y hoy por primera vez en el canal vamos a hacer un unboxing de este paquete que me acaba de llegar que es un producto de la tienda en línea de sky que por si ustedes no lo sabían si sky tiene una tienda en línea donde te venden productos físicos que te los pueden enviar a tu hogar si estás interesado en esto más adelante en el vídeo voy a explicarte un poquito más acerca de la tienda este este paquete me llegó hace varias semanas pero no había podido grabar este vídeo porque estaba ocupada con cosas de la escuela y otras cosas y bueno yo quería grabar este vídeo sin sentirme estresada ni nada de eso entonces pues si este paquete lleva semanas aquí me he estado aguantando bastante el no abrirlo la verdad no sé no sé cómo he podido lograrlo y bueno antes de continuar si quiero decir algo muy importante y eso es que este paquete me lo envió mi amiga julieta muchas gracias julieta que bueno ella tiene un canal en youtube que se llama dama de luz también sube vídeos de sky y si les interesa voy a dejarles el enlace de su canal en la cajita de descripción y bueno ahora sí vamos con el unboxing lo primero que podemos ver es este sobre que bueno es es bastante grueso y puedo sentir que por dentro tiene papel burbuja así que parece que está bastante bien protegido lo que hay adentro aquí podemos ver dibujos de los espíritus y bueno por la parte de atrás aquí venía una cinta que se la quité para que fuera más fácil grabar este vídeo y bueno ya vamos a abrirlo la verdad sí estoy estoy nerviosa y estoy emocionada así que yo ya sé lo que hay aquí adentro pero pues no lo he visto con mis propios ojos por cierto aquí hay como un hoyito no sé supongo que se hizo durante el envío no creo que le haya pasado nada al paquete uy sí estoy emocionada ok y aquí tenemos wow ok eso es todo lo que hay voy a hacer eso a un lado y no sé qué abrir primero bueno primero voy a abrir está este sobrecito la verdad se ve muy bonito bueno tiene esta no sé lo voy a poner aquí porque creo que este es del color de de la tela tiene una calca aquí muy linda y bueno aquí hay unos dibujitos qué lindo y por aquí tenemos estas tarjetitas que bueno están lindas es muy lindo esto y ahora vamos con el paquete que como les mencioné el sobre ya tiene papel burbuja y esto también está envuelto con papel burbuja así que está muy bien embalado por esa parte y bueno está en esta cajita muy bonita este es un pin es el pin de manta y bueno ok está envuelto en plástico a ver voy a ver una manera de no muevas la cámara se lo voy a modificar y ok vamos a proceder a abrirlo y qué bonito ok no no quiero romperlo tiene un plástico protector y la colita se mueve y y está este pin primero que nada es bellísimo este pin primero que nada es bellísimo en la página cuando lo vi en la página decía que podía sincronizarlo a tu cuenta de sky y que podía hacer algunas cositas interesantes así que vamos a probar qué puede hacer y ya y ya Y hablando un poquito acerca de los beneficios del pin, el pin tiene una estrella en la parte de atrás que si la escaneas con tu celular te da ciertas cosas en el juego por ejemplo si tu pin es de capa podrás usar la capa en sky y si estás tomado de la mano con algún amigo ese amigo también tendrá la capa. Funciona como un hechizo o sea tendrás la capa como por 10 minutos creo que el tiempo varía dependiendo del pin pero bueno si tú tienes el pin podrás usar podrás usarlo cuando tú quieras. Sobre cómo escanear el pin nos vamos a ir a la configuración de nuestro juego nos iremos a start luego vamos a poner la parte de la estrella de nuestro pin en la parte trasera de nuestro celular por donde está la cámara y ya se escanearía. Yo tuve problemas al momento de escanear mi pin y me puse a buscar vídeos en youtube pero ciertamente hay muy poca información acerca de los pins en youtube por ejemplo en español no encontré nada así que para mí fue muy importante el que este vídeo tuviera toda la información posible. El problema que tuve es que no podía escanear el pin cada vez que lo intentaba no me salía ningún mensaje de que estuviera funcionando mis dispositivos son un iphone 6s y un ipad de octava generación y pues después de dos colapsos mentales se me ocurrió entrar a la página de la tienda de skype y descubrí la triste realidad de que hay ciertos dispositivos que no tienen la función de estar en iphone es a partir del iphone 7 y yo tengo el 6s y en celulares con android por lo que leí se puede en cualquier celular que tenga un lector nfc y bueno tal vez estarán pensando pero tu ipad es bastante nuevo debería poderse ahí pero no no se puede en ipads en ninguno y una de las maneras de saber si tu dispositivo tiene habilitada la función start es yendo al menú de configuración y encontrando el icono de estar por ejemplo en mis dispositivos el menú de configuración aparece así creo que es importante que antes de comprar un pin se aseguren de tener habilitada esta función pero una solución a esto podría hacer que le pidan prestado a alguien algún dispositivo que si tenga habilitada esta función y así ustedes poder escanear su pin aunque siempre que quieran utilizar el pin tendrían que pedir prestado algún dispositivo para mí esto no es ningún problema el no poder escanearlo porque a mí me gusta mucho el pin me gusta mucho tenerlo me parece muy lindo y me parece que todos los pins son lindos así que para mí no es un gran problema el no poder escanearlo y a todo esto que es lo que se supone que pueda ser mi pin pues al escanearlo mi pin puede atraer mantas tú vas a un lugar donde haya mantas como aquí que estoy en santuario y al utilizarlo va a atraer a varias mantas y las mantas van a estar por ahí jugando a tu alrededor ahora vamos a hablar un poco acerca de la tienda cada ciertos meses en hogar va a aparecer el espíritu de la tienda que nos permitirá entrar estos son los productos que están actualmente en la tienda aproximadamente cada cuatro meses actualizan la tienda y lo malo es que los productos viejos ya no se pueden conseguir o sea lo que estamos viendo ahorita en tienda después en la siguiente actualización ya no estará disponible ya no podremos comprarlo creo que algunas veces si repiten algún producto pero la mayoría no son exclusivos de ese momento respecto al envío la página nos dice que en compras mayores de 70 dólares el envío es gratuito con el pin de manta cobraron 19 dólares el envío pero desconozco si cobren la misma cantidad en otros países y ahora cuánto tarda en llegar el paquete pues en la página nos dice que tarda aproximadamente cuatro meses pero en mi caso tardó seis meses se hizo el pedido en diciembre y llegó hasta junio y en el caso de mi amiga Julieta a ella todavía no le llegan sus cosas o sea ya van a ser siete meses y esto lo digo más que nada para que tengan en consideración que los productos tardan en llegar y tardan mucho realmente no sé por qué tardan tanto en llegar las cosas pero yo supongo que tal vez ellos trabajan sobre pedido o sea que inician la fabricación de los productos después de que el cliente paga y supongo que lo hacen para que no les sobre ni les falte mercancía y bueno amigos creo que eso sería todo de mi parte traté de que el vídeo tuviera la información suficiente acerca de cómo funcionan los pin y cómo funciona la dinámica de la tienda espero les haya servido y espero se animen a comprar algún producto de aquí y bueno amigos eso sería todo por el vídeo del día de hoy espero y les haya sido de utilidad esta temblando la mano no pues no todo el rato bueno a uno así ¡Gracias!